saludos en este vídeo voy a mostrar una manera que estoy utilizando para filtrar el ruido de una pista de audio de un vídeo que tengamos por allí la tarea esta la estoy llevando a cabo con dos programas libres que son ffmpec y audacity estos dos programas se encuentran en gneur linux pero también se encuentra en windows y en mac la estrategia que voy a usar acá en la siguiente a partir del vídeo que el vídeo ruidoso el vídeo que tiene el audio con ruido vamos a crear una copia muda pero además también le vamos a extraer el audio ruidoso este audio ruidoso se va a filtrar y luego se va a combinar el audio filtrado con la copia muda ok eso básicamente es todo lo que se va a hacer voy a utilizar a utilizar en el tutorial unos nombres de unos archivos aquí están el vídeo original con el audio que consideramos ruidoso lo voy a llamar así vídeo original la copia muda tiene este nombre el audio original el que tiene el vídeo original lo estoy llamando así y una vez que filtro el ruido del audio original lo estoy llamando audio sin ruido a ese archivo cuando combino en la copia muda con el audio sin ruido obtengo un vídeo que estoy llamando vídeo sin ruido ok estos son los nombres de los archivos y la receta la forma de hacerlo es desde una consola vamos a hacer dos dos primeras cosas copiar hacer la copia muda del vídeo original por una parte y por otra parte extraerle el audio y se logra lo primero de esta manera ok y lo segundo de esta manera bueno aquí dicho primero y segundo porque así es como aparece en esta en este orden pero realmente es indistinto como que se haga primero luego ok no sé si lo acabo de decir pero esto se hace desde una consola ok luego con el programa audacity que tiene una interfaz gráfica se importa se lee el audio original y se exporta el audio una vez filtrado a otro archivo en este caso lo estoy llamando como le dije hace ratico a un archivo llamado audio sin ruido teniendo esto que está acá sí y teniendo la copia muda que es esta de acá entonces los combinamos con esta orden aquí está esto es una entrada o sea aquí está ffmpec otra vez desde una consola le damos que lea el vídeo mudo que lea el audio sin ruido y que copia esta combinación a un vídeo que estoy llamando vídeos sin ruido ok vamos a hacer esto voy a primero a extraerle lo que tenemos por acá vamos a hacerlo por aquí y ls punto punto ok vamos a hacer una cosa cat porque aquí tengo la chuleta y así la muestra ok aquí está lo que tengo por acá lo tengo aquí y así tardo menos tiempo primero voy a a hacer la copia no voy a extraerle aquí el vídeo el audio original al vídeo ok si nos damos cuenta aquí tengo lo que llamado vídeo original entonces le copio y pego y le digo aquí entonces que esto sea si esto que está acá va a ser el audio original y aquí lo hace y lo hace muy rápido porque no está codificando sino que lo que está copiando y aquí tenemos entonces el vídeo original y el audio original ahora vamos a hacer la copia muda para hacer la copia muda me vuelvo la chuleta y aquí está la chuleta aquí está si a partir del vídeo mudo aquí tengo esto de acá y voy a a crear el vídeo mudo está bien está bien obvio y pego esto que es todo esto que está aquí lo que es a propósito de lo que estamos usando por supuesto usted va a cambiar el nombre a sus archivos entonces tiene como entrada el vídeo original y copia el audio el vídeo perdón sin el audio a lo que he llamado vídeo mudo por cierto esto esto trabaja con bastante formato mucho formato aquí bueno ya tengo el audio original el vídeo mudo que lo voy a mantener por allí ahora lo que voy a hacer es filtrar el audio original para luego combinar ok eso lo voy a hacer con audacity y aquí audacity está bien y voy a abrir el 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 archivo que aquí estaba que se llama eh audio original abro este y aquí lo tengo si se dan cuenta aquí hace falta bueno si se dan cuenta no eh todas estas punticas que se ven acá representa eh los lugares donde hay voz y esto que está acá donde no están estas punticas tan pronunciadas esto representa donde no hay voz es decir en esta parte sólo hay ruido de fondo lo que debemos hacer es primero obtener fijar donde no haya voz y eso lo voy a usar como ruido de fondo lo marco y verifico que realmente no hay voz allí está bien ese es el ruido de fondo ok entonces lo que debo hacer para filtrar el el ruido de fondo del resto del del archivo es me voy a efecto le doy aquí donde dice reducción de ruido y obtengo el perfil del ruido es decir esto que está acá se va a obtener para acá y le damos obtener una vez que hago esto le doy control a y así selecciono todo el audio una vez que está seleccionado todo el audio vuelvo a efecto reducción de ruido reducción de ruido ya como tengo el perfil si que lo hice en el paso anterior lo que voy a hacer es aceptar esto de acá estos valores de estos parámetros para mí funcionan muy bien ok pueden hacer pruebas todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y cualquier conclusión si está de su parte la pueden compartir entonces le doy a aceptar y ahí tengo el audio filtrado ustedes pueden escuchar este audio si y si les parece que se mantiene ruidoso que a mí me parece que no va a estar pueden repetir el proceso marcando otra vez yéndose acá efecto obteniendo el perfil y después filtrando lo demás yo voy a escuchar acá como esto de esta parte solo una partecita por aquí vamos a marcar esta parte de acá y yo la voy a escuchar lo único que eso no se va a grabar al video este como quiere como está porque es lo que va a salir de la corneta y la corneta está un poco distante del micrófono vamos a ver pero no sé qué voy a usar en el video por acá ok aunque no se escuchó muy bien para ustedes a mí me parece que está sin ruido de todas maneras ya les dije si ustedes escuchan y no están conformes pueden volver a marcar copiar digo obtener el perfil seleccionar todo y volver a filtrar yo lo voy a dejar así está bien este ok ahora una vez que filtrado este voy a esto voy a exportar a este esto a un archivo vamos a llamarlo en lugar de audio original vamos a llamarlo audio sin ruido sin ruido ruido está bien y lo voy a grabar aquí aquí tengo el audio original aquí tengo el audio sin ruido y le doy a guardar ok aquí está todo esto ahí está guardando ok una vez que he guardado no me voy a salir voy a dejarlo allí me voy a la consola otra vez y busco mi receta que la he copiado por acá y ahora lo que voy a hacer es combinar el audio el audio filtrado y el y el y el mudo ok ok entonces como hacemos esto bueno aquí está la 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 chuleta la receta y copio si chequeamos que está bien lo que quiero el video mudo que está por acá lo combino si va a ser una entrada el audio sin ruido va a ser otra entrada donde está audio sin ruido va a ser otra entrada y va a copiar sin codificar si estos dos archivos en uno que se va a llamar video sin ruido ok y por supuesto lo hace muy rápido porque no está codificando chequeamos que está allí lo que quiero y ahí está ok si quiero chequear puedo abrir esto pero no lo voy a hacer porque porque lo que yo escucho y lo que ustedes escuchen va a ser distinto yo lo que voy a hacer acá como este mismo video que estoy grabando lo voy a filtrar voy a dejar voy a contar hasta 5 a partir de ahorita de este momento y esa parte no la voy a filtrar para que se establezca el contraste entre lo filtrado y lo que no filtrado está bien voy 1 2 3 4 5 sin filtrar ok el resto está filtrado bueno finalmente si ustedes están grabando esto les recomiendo una vez más que dejen algunos segundos sin hablar para que ah bueno para que tengan solo el ruido de fondo que les sirva como el perfil que se va a usar para filtrar eso es todo lo que les quería decir como siempre si les gustó el video por favor denle me gusta y si no les gustó el video les sugiero que le den dislike muchas gracias por su atención y hasta un próximo video